La Mala Hora, columna de Paola Holguín Moreno La Semana Santa este año en Colombia fue, literalmente, una cruz para el turismo, no solo por la crisis de las aerolíneas de bajo costo, sino por una serie de factores atribuibles a decisiones irresponsables del gobierno Petro. Sumado al crecimiento imparable de la inflación en todos los rincones del territorio, con cifras que ubican al país como el cuarto con mayor encarecimiento del costo de vida en la región, superado solo por Argentina, Venezuela y Cuba, el turismo experimentó uno de los peores registros de los últimos tiempos por cuenta de la eliminación de los alivios tributarios para el sector, que se habían adoptado en el gobierno Duque para reactivar la economía. El IVA al 19% en los tiquetes aéreos, el IVA en los hoteles, el incremento del costo del combustible y la inseguridad en las carreteras fueron algunas de las razones que afectaron esta temporada. Las cifras de afectación del turismo en San Andrés prueban el debate. Primero, ocupación hotelera por debajo del 30%. Segundo, pérdidas en la hotelería en lo que va este año que superan los 450 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de Cotelco. De esta cifra, 50 mil millones corresponden a Semana Santa. Tercero, por concepto de la tarjeta de turismo que se debe comprar para ingresar a la isla y que tiene un valor de 120 mil pesos por viajero, se dejaron de percibir 80 mil millones de pesos. Cuarto, en un día llegaron a la isla 17 vuelos, ida y vuelta, y hace un año arribaron 45 diarios. El año pasado llegaban diariamente 34 vuelos nacionales e internacionales, y ahora solo lo hacen entre 8 y 9. Ahí, los numerosos reclamos desde todos los sectores de la economía y de opinión. Uno de quienes protestaron con especial a Inco fue reconocido escritor y periodista, Gustavo Álvarez Gariazaba, quien denunció haber sido objeto de toda clase de ataques por parte de las bodegas petristas en Twitter y que, en respuesta a los agravios, vaticinó que Petro pasará la historia por acabar con San Andrés y las ilusiones de todo el populace. Hoy, lo que sí es cierto es que en tan solo 8 meses de gobierno, la Petrotuza se está convirtiendo en un nuevo sentimiento popular, mientras la favorabilidad de su gestión es tan solo el 34% según la encuesta opinómetro de Atezco del mes de marzo. Hasta alias Timoshenko, quien se refiere a Petro como el compañero, no pudo contener más su frustración, y en un acto público celebrado en la Universidad Javeriana, el 24 de marzo expresó, Yo me sentía más seguro en el gobierno de Duque que en este, porque los otros, grupos armados, están muy envalentonados. Los grupos que se abrieron están tratando de ganar legitimidad, diciendo que este acuerdo de paz fracasó. Quieren ganar legitimidad así y, por eso, las amenazas. Que lo diga un personaje tan afín, en todos los sentidos, a Petro como Timoshenko, no es solo anecdótico, sino evidencia que el gobierno de Petro ni siquiera es útil para gobernar en favor de los que lo llevaron al poder. ¡Gracias!